¿Te imaginas cómo serán los Audi del futuro? Pues abre bien los ojos y observa al Audi GT e-tron Concept. Y que no te asuste que haya dicho Concept, porque nos dicen desde la marca que comparte un 99% de elementos con el modelo de producción. Y cuando éste llegue a nuestras carreteras lo hará con casi 5 metros de largo, 1,96 metros de ancho y 1,38 metros de alto. Pero lo más importante es su elegante apariencia. En ella no faltan algunos de los rasgos de diseño más tentadores de la marca de los cuatro aros, como los blisters, que aportan músculo y deportividad a la carrocería de un coche que, por cierto, tiene un centro de gravedad tan bajo que es comparable al del R8. Nos comentan también que es algo parecido a un Audi R8 de cuatro plazas. Prestacional, fiel a la esencia de la marca, pero eléctrico. Rasgos como la parrilla single frame invertida delata en su naturaleza, así como la firma lumínica trasera, compartida con el SUV e-tron. Una característica que se convertirá en la seña de identidad de los modelos eléctricos de Audi en la carretera. Te sorprenderá si te digo que la tecnología de este coche se ha desarrollado en estrecha colaboración con Porsche, pero también al conocer que el interior del e-tron GT es vegano. Han utilizado para él materiales como el cuero sintético y fibras recicladas a partir de las redes de pesca, entre otros. También elementos como el difusor trasero o el spoiler activo han sido optimizados para conseguir una mejor aerodinámica, fundamental para lograr la máxima eficiencia de este gran turismo de genética deportiva. Muy deportiva. Porque sus dos motores eléctricos, uno en el eje delantero y otro en el trasero, ofrecen ni más ni menos que 590 caballos. Viene asociado a la tracción eléctrica 4 y cuenta con torque vectoring. Todo esto le permitirá acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 3,5 segundos, con una velocidad máxima de 240 kilómetros por hora. Un sistema de refrigeración se encargará de mantener siempre las condiciones óptimas de temperatura y a través de una red de carga rápida de 800 voltios podrá recargar su batería de 90 kilovatios hora en tan solo 20 minutos. El tiempo justo para tomar aire entre tantas sensaciones. Tras su debut en el Salón de Los Ángeles, tendremos que esperar hasta 2020 para su llegada al mercado. Pero créeme que la espera merecerá la pena porque el proyecto está en manos de Audi Sport. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver la video!